¿Cómo funciona este fármaco? El intestino delgado tiene algunas células llamadas células L, que en respuesta a carbohidratos complejos como la fibra vegetal en verduras y frutas, libera el péptido similar al glucagón o GLP-1, el cual es captado en las células beta-pancréticas y aumenta la producción de insulina, reduciendo el aumento de la glucemia tras comer. De 5 a 10 minutos después, se libera la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP-4 por sus siglas y degrada al GLP-1, de manera que éste pierde su estímulo. La saxagliptina es precisamente un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, que aumenta la vida media del GLP-1 y así incrementa la cantidad de sus receptores en el páncreas, permitiendo una mejor respuesta antidiabética. Como su objetivo principal son las hormonas liberadas al comer, se considera que no tiene utilidad en periodos de ayuno y se recomienda consumir con los alimentos. Está indicada en tabletas orales para el tratamiento de diabetes, junto con una mejora en el estilo de vida, realización de ejercicio diario y una dieta más saludable, que está comprobado son la mejor estrategia para el control de la diabetes. Su única contraindicación es en las personas que tienen un historial de hipersensibilidad a todos los IDPP-4 en general. Sus principales afectos adversos son la hipoglucemia, cefalea, edema periférico, infecciones de vías urinarias y nasofaringitis, pero principalmente, al intensificar la actividad de células betapancráticas, incrementan la posibilidad de desarrollar pancreatitis, y se ha documentado que el exceso en los niveles de GLP-1 causado por el uso crónico tanto de fármacos agonistas de GLP-1 como de los inhibidores de la DPP-4, aumenta el riesgo de padecer cáncer de páncreas y de tiroides. La saxagriptina puede interaccionar con andrógenos como la testosterona y aumentar su efecto hipoglucemico o con antihipertensivos del grupo de los IECAS al incrementar sus efectos adversos. También, en combinación con fármacos agonistas del GLP-1, como el Xenetide, aumenta considerablemente el riesgo de pancreatitis y cáncer pancreático. Se metaboliza en el hígado en el citocervo P3A4 para eliminarse, por lo que los fármacos inductores de este disminuyen su concentración y los inhibidores la aumentan. Tiene prácticamente 0% de unión a proteínas plasmáticas. Su categoría de bioseguridad en el embarazo y lactancia para la FDA es B, es decir, seguro para el consumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!